bueno como dijimos íbamos a hablar de los equipos de aire acondicionado que a mí personalmente más me gustan de los que están en la actualidad entonces aquí hemos encontrado una comparativa muy buena en la que hay algunos equipos que no me gustan mucho pero hay unos cuantos que sí que sí me han gustado mucho por ejemplo el Mitsubishi Electric me ha sorprendido gratamente porque recientemente he tenido estado trabajando en una planta que tenía generadores de Mitsubishi y la verdad que me ha gustado mucho y en el tema del acondicionamiento del aire Mitsubishi se está poniendo a pila y lo está haciendo francamente bien está sacando equipos muy buenos y ahora vamos a ver cómo este equipo que tiene que está aquí en este análisis está muy bien este equipo concretamente este modelo este equipo reúne unas condiciones muy buenas y aquí están mis dos predilectos por supuesto el Fujitsu y el Daekin estos son los modelos que se han cogido para este análisis y este modelo y estos modelos la verdad que funciona muy bien para mí para mí siempre ha sido lo mejor pero con va a ser con permiso de Mitsubishi porque Mitsubishi me ha sorprendido y lo vamos a ver ahora porque bien entramos a ver los datos los parámetros bien como yo os comenté la potencia nominal en este caso estamos hablando del tipo de 3,5 kilovatios y aquí tenemos el Daikin, el Fujitsu, el Mitsubishi y el Mitsubishi y en verde en qué ha destacado cada uno como máximo y en rojo el peor en qué aspecto ha sido cada uno el peor la potencia nominal en frío vemos que la potencia es la misma en todo 3,5 kilovatios como hablamos la potencia en calor cada uno de ellos son 4 kilovatios pero vemos como el Daikin es capaz de desarrollar 5 kilovatios en calor y además tiene el consumo mínimo el consumo mínimo en frío lo tiene el Daikin bien después el consumo nominal en calor no es el menor pero están los mil vatios bueno pero mil vatios ya es algo muy muy interesante aquí vemos el LG es el que tiene el consumo nominal en calor menos en la bomba de calor más eficiente después está aquí el el Fujitsu con 910 vatios en calor el Mitsubishi Electric es el que me ha sorprendido mucho que tiene 800 vatios en calor y 820 en frío es una cosa que está ahí en medio y bueno 4 kilovatios da de calor consume 800 no está mal 3,5 en frío consume 820 está muy bien está muy bien está muy bien bien el ser os acordáis del ser de lo que hablamos el coeficiente de operación en refrigeración aquí podemos ver que el Mitsubishi es el que más tiene tiene 9,1 un ser de 9,1 esto es fantástico esto es que genera mucho consumiendo muy poco el Daikin tiene 9 y el Fujitsu tiene 8,5 aquí el resto de equipo pues mira el Mitsubishi me ha sorprendido realmente el Scope que también hablamos en el otro vídeo del Scope que es el coeficiente de operación en calefacción en modo calefacción aquí el que tiene más es el Daikin Daikin tiene el Daikin alzerma que tiene mucha experiencia haciendo de este equipo de bomba de calor muy eficiente bueno el peor en este uno de los peores el peor en este caso Daikin el Fujitsu no tiene un buen resultado tiene 4,6 que ya de por sí es un buen resultado pero en la comparativa es el peor el Mitsubishi tiene un Scope de 5,1 con un ser de 9,1 el Mitsubishi ojo el Mitsubishi es muy bien el coeficiente energético adriple plus y en calor también bien la potencia sonora interior mínima la potencia sonora interior mínima vemos como el Daikin y el Fujitsu están 19,21 que está muy bien el Samsung lo único que gana es en el sonido pero yo no me gusta pero el Mitsubishi tiene 21 decibelios esto es un dato muy interesante 21 decibelios es un dato muy bueno y la potencia sonora exterior no nos afecta mucho como podemos ver hay tantos tipos de filtros como marca el sensor de presencia yo no lo tengo en mis equipos pero ya no sé si es interesante porque vamos a ver si yo quiero tener mi casa calentita yo no puedo estar en todos los sitios a la vez y quiero tener un par de equipos funcionando yo antes de irme a dormir enciendo el equipo un rato antes para que la habitación este caldeadita y si no estoy en el el equipo que pasa que se apaga yo esto lo voy a dejar en stand by hasta que lo vuelve personalmente ver cómo funciona la conexión wifi la conexión wifi es algo muy interesante y aquí el único equipo que no tiene Samsung bueno pero es muy interesante porque cuando tú sales del trabajo y dices oye voy a tener mi casa calentita cuando llegue es pling le mandas a la aplicación le das el botoncito y se te enciende aquello y habrá que investigar porque yo quiero investigar si hay algún tipo de adaptador para los mandos a distancia porque eso principalmente es para el mando a distancia entonces a lo mejor resulta que hay algo para ponerle un mando a distancia estándar o a lo mejor esa solución la tenemos que buscar y vamos a hablar de ello en un próximo video el ionizador el ionizador es interesante los equipos de los electrodomésticos emiten iones positivos que son malos para la salud se dice que son malos yo no sé por qué supongo que por efectos de magnetismo entonces no sabría decir por qué pero los iones negativos que están en el campo y tal medio ambiente se dice que son positivos pues mira aquí vemos como todos los equipos son guionizadores bien y después tenemos los precios os tengo que decir que yo estos precios los he chequeado en otras páginas y los he visto que no están actualizados o que no representan la realidad estos precios se puede encontrar por mucho menos este equipo para mí el ganador sin duda es el Mitsubishi el Mitsubishi que no he tenido ningún equipo Mitsubishi y no lo he probado personalmente pero me gusta como están haciendo las cosas me gusta porque he leído que están investigando que están invirtiendo en I más D en cuanto a la energía geotérmica y tal en cuanto a calefacción me parece que los japos lo están haciendo bien entonces yo de esta comparativa aunque me gustan mucho el Mitsubishi me voy a quedar con el Mitsubishi y bueno y eso era lo que yo creo que me quisiera hacer el vídeo sobre las parasolísticas de esta comparativa estos son los resultados y ya nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!